¡Santos! Y el previo ante Pachuca de la Jornada 10. Mañana nos enfrentamos contra ellos. Ser guerrero es una pasión que se lleva en las venas y que sin importar lo dura que sea la situación, jamás cambiará. Es saber que los milagros pueden ocurrir en cualquier temporada, en cualquier partido o en cualquier minuto. Es escuchar a tres ciudades unidas en un solo grito cuando nuestros jugadores hacen rodar el balón. Gracias por caminar junto a nosotros estos 32 años. Gracias por ser un guerrero. Más que nunca. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos. Es viernes. Mañana tenemos partido. Mañana juegan nuestros guerreros. Este es el programa favorito de tu equipo favorito con tu conductora favorita que hoy viene verdaderamente arrolladora, hecha una primavera completa porque se niega a reconocer que el otoño ya está aquí. Daniela Ramos. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto saludarlos. Y si ya nos estamos despidiendo del verano. Y por supuesto, yo a ustedes les doy la bienvenida porque hoy vamos a tener sorpresas. Quiero invitarlos a que nos acompañen en el partido del martes contra Dorados. Pero antes, Rafa, ¿qué vamos a ver? Mira, fue algo muy importante y no es muy común que un presidente de un equipo de fútbol en nuestro país tenga un mensaje como el que vamos a nosotros a escuchar. En general, la mayoría de los medios tuvieron extractos, pero aquí les tenemos las palabras completas. El presidente de Santos Laguna, Alejandro Iralagurri, que desde la Ciudad de México habló para todo aquel que le interesara cómo van o cómo ve la actual situación de Santos Laguna desde la presidencia, que es el señor Alejandro Iralagurri quien la encabeza. Adelante. Yo creo que, sin lugar a dudas, estamos viviendo una situación que no me apena de ninguna manera calificada como una crisis. Es una crisis profunda. Iniciamos una reestructura que sabíamos teníamos que tener en todos los sentidos hace un año. Y esta reestructura, como cualquier momento de renovación, de podar, de resembrar, de sembrar, de cultivar y de cosechar, dio frutos muy tempranos. Dio frutos que nos dieron grandes satisfacciones, que nos dieron grandes momentos y que nos dieron la oportunidad de levantar, en nombre de nuestra afición, tres copas en un periodo de nueve meses. Sin embargo, me parece que no tuvimos la cordura, no tuvimos la inteligencia emocional de digerir adecuadamente el éxito. Y asumo el 100% de la responsabilidad de lo que esto conlleva. Y asumo la responsabilidad descartando responsabilidad alguna de nuestro plantel y, por supuesto, descartando responsabilidad alguna de Paco Allestarán, nuestro director técnico y de su cuerpo técnico. Iniciamos un torneo accidentado, lleno de situaciones complicadas para nosotros y que aún se complica más al interrumpir un ciclo y tener hoy de la mano de Paco Allestarán, en quien confiamos plenamente, la posibilidad de iniciar otro ciclo, pero ahora de una manera irregular. Sin lugar a dudas, no es la forma ideal de iniciarlo y ha sido sumamente complicado en todos los sentidos. Y quiero reiterarle a nuestra afición que esta institución, en todas sus líneas, jugadores, cuerpo técnico y directiva, tiene ese compromiso y esa voluntad de trabajar, de seguir su metodología, de enfrentar los problemas de frente y con la cara hacia arriba, porque con mucha dignidad tenemos que reconocer el momento que vivimos y, sobre todo, tenemos que reconocer los puntos que tenemos que mejorar para salir adelante de esta situación. Te decía, Daniela, y lo acabamos de ver, que no es común que un presidente de un equipo de fútbol que normalmente buscan, pues mira, es que el árbitro y es que la pelota que pegó en el poste, no, acá dice, estamos en una profunda, seria y difícil situación, una crisis, y la de cual dice, yo soy 100% responsable. Así es, Rafa, pero bueno, como buenos aficionados hay que tener muchísima fe y muchísima paciencia con el equipo y, bueno, pues ya hemos pasado por crisis iguales o peores y las hemos superado, así que seguramente nos va a ir muy bien. Oye, Rafa, y esta semana tuvimos, bueno, pues un triunfo, estuvimos participando en el torneo de la Conca Champions, jugamos en Trinidad y Tobago. Así es, contra un equipo que derrotó a Zapriza, ahí mismo en esa cancha, la de Haisley Crawford, que la verdad, en el centro, en la media cancha es donde había la gente. Al minuto dos, Brian Ravello cobra este tiro de esquina, hay una confusión en el área y Andrés de ahí, Rentería, que jugó de inicio, aprovecha para empujar la pelota. Santos en el primer tiempo tuvo oportunidades, que el arquero trinitario, lo vemos aquí al disparo de Rentería, muy bien, pero lo importante es que obtienen los tres puntos Santos y con eso todo se va a definir el próximo martes 20 de octubre a las 7 de la tarde en la cancha del Corona, cuando venga el equipo Zapriza de Costa Rica contra Santos para definir quién pasa a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Vean ustedes cómo al final, incluso Marchesin tuvo que multiplicarse y hacer buenas atajadas para evitar el empate. Atención, el próximo 20 de octubre se va a necesitar que ustedes vengan con todo a apoyar al equipo porque el asunto es el siguiente, si quedan empatados, pasas a prisa, a Santos solo les sirve ganar el próximo 20 de octubre para definir el paso a cuartos de final. Entonces Santos, que no le ha ido bien en su casa, lo sabemos todos, tendremos que revertir eso, obviamente el próximo martes que se reciba Dorados, seguramente tendremos el primer triunfo, posteriormente el sábado que venga el equipo de Toluca, otro triunfo más y le agregaremos así hasta que Santos regrese a lo que es el gran campeón del fútbol mexicano. Nuevamente, el siguiente mes de octubre Rafa viene con muchísimos partidos, así a principios del torneo, en agosto tuvimos dobles jornadas, muchos partidos, septiembre estuvo más tranquilo y en octubre nuevamente regresan los partidos, así que hay que apoyar muchísimo al equipo, ya saben, métanse a las páginas, a las redes sociales de la página de internet del club para que tengan toda la información y vengan a apoyar en este partido de Conca Champions que tendremos en casa, muy importante. Pero por lo pronto, nos vamos a una pausa comercial. Y cuando regresemos, ahora sí les vamos a tener la entrevista exclusiva con Diego El Pulpo González. En este 32º aniversario de la institución, para mí es un orgullo ser guerrero, me siento plenamente guerrero. Quiero felicitar a la institución por este aniversario, decirles que en poco tiempo han conseguido pentacampeonato y eso es muy complicado de conseguir. Contarles una anécdota, cuando yo llegué al equipo, hace casi 10 años, el equipo se estaba armando para salvar del descenso y es muy bonito que con el esfuerzo de mucha gente que participó en ese momento, pero sobre todo con ustedes, los aficionados que nunca dejaron de apoyar, el equipo sea lo que ahora es. Un abrazo. Regresamos aquí a Santos TV. Acabamos de ver unos mensajes más de esto que fue los 32 años de nuestro equipo, que aunque mucha gente no lo acaba de reconocer, es la realidad. Poco tiempo, mucha historia, grandes satisfacciones. Ahorita el equipo se encuentra como en esto, que es la vida, la subibaja, pues se encuentra en el momento donde se separa el simple aficionado del gran aficionado, en estos momentos. Y grandes mensajes de estos personajes y personalidades que tienen que decir que han vivido y que han estado muy de cerca en la historia de Santos. Rafa, y quien también ha sido parte de la historia de Santos, fue campeón, campeón de campeones y fue campeón del clausura 2015, es Diego El Pulpo González, quien nos platica muchísimas cosas en esta entrevista. No sé cuándo me di cuenta que iba a ser jugador profesional, lo que sí me di cuenta es que amaba y anhelaba ser jugador de fútbol desde muy chico, desde mis cuatro años, cuando mi papá, por primera vez me llevó a jugar en el barrio. No teníamos la suerte de tener un balón en la casa, así que papá hacía un bollito con la almohada, se agachaba y nosotros le teníamos que pegar, como si fuese una pelota, con su borde y con derecha. Nos hacía saltar a cabecear dentro de una humilde casa que teníamos. La verdad que son recuerdos maravillosos en mi vida, son recuerdos que a mí me fortalecen, que no me avergüenzan de nada, es mi vida, es mi infancia. Creo que, por sobre todas las cosas, me di cuenta que tenía que triunfar por ellos, por mi papá, que lo veía prácticamente tres veces a la semana porque se la pasaba trabajando. Que mi mamá, que cada día que nos tocaba jugar de visitante, ningún papá de mis compañeros la quería llevar en auto porque nosotros éramos la familia más humilde de Lanús, de mi división, porque yo ya estaba en Lanús. Ellos como es que nos dejaban de lado y yo dije, voy a luchar por ellos. Voy a luchar, voy a trabajar día a día para que el esfuerzo que hicieron ellos durante todo este tiempo no sea en vano. Creo que hay mucho alrededor del jugador se lo cierra todo en una burbuja. Parecemos que somos superestrella y no, nosotros somos jugadores de fútbol pero no dejamos de ser personas como cualquier otra. Creo que al jugador se lo pone muy arriba sobre todas las personas del resto y eso quizás no comparto mucho porque nosotros somos personas como cualquier otra y a mí me gusta tener un diálogo con la afición, con la gente. Yo siempre digo, uno para poder triunfar tiene que tener a su familia al lado y no tengo muchos amigos así que me apoyo y me brindo al 100% de mi familia que son el único motor y el único pilar que yo tengo en la vida. Muy bien, ahí está Diego González que se le puede acusar de muchas cosas menos de no entregarse al 100% de sudar la camiseta santista durante los 90 minutos o el tiempo que está en el campo. De eso sí, es incuestionable el esfuerzo y el sacrificio del mediocampista argentino. Y muy bien, Daniela, como siempre, gentil y bella, nos ha traído un pase triple para el partido del martes contra Dorados. Tú me tienes que responder a la siguiente trivia, ¿cuántos exantistas están actualmente en el plantel de Dorados? El número de exantistas que se encuentran en el plantel de Dorados de Sinaloa. Y ya escuchamos a Diego González en una entrevista más extensa, pero ahora vamos a oírlo sobre su punto de vista en el siguiente partido que es contra el equipo de los Puzos del Pachuca el día de mañana. La verdad que es una situación muy incómoda, una situación difícil que la que estamos atravesando, pero bueno, estamos unidos, estamos juntos y la verdad que la victoria del otro día por la Copa nos vino muy bien para fortalecer al equipo y bueno, agarrar un poco de confianza. La verdad que tenemos que empezar a ganar partidos en el torneo local para que el día de mañana no se nos compliquen las cosas. Tenemos que pensar partido tras partido en relativar esta situación y no pensar en el más allá. Solamente tenemos que enfocarnos en el partido que viene que es Pachuca y bueno, pensar absolutamente en ese juego. Ojalá Dios quiera que podamos traer una victoria que la necesitamos más que nada para la moral del equipo porque sinceramente estamos bastante golpeados porque es una situación muy incómoda. Sabemos que las cosas las estamos haciendo bien pero dentro de la cancha no nos están saliendo como nosotros pretendemos. Muy bien, vamos a una pausa pero antes hay un mensaje muy importante para todos ustedes. Ejercítate, baja de talla y medidas en Rocking Body Pole Dance Zumban Fitness Trae a tus amigas y al inscribirse dos personas en pole obtén un precio especial. Llámanos al 8717 96 72 54 o visítanos en Río Nilo 640 Colonia Estrella Rocking Body Pole Dance Zumban Fitness Y al volver no te pierdas el partido del recuerdo. Seguimos de regreso en Santos TV y Rafa estamos viendo en pantallas el concurso ¿Qué tan desgraciado eres tan esperado? Y es que tenemos aquí a estos cuatro individuos que estaban participando para ver quién podía comer más hot dogs en este límite de tiempo. Rafa, creo que nuestro gallo nos quedó un poquito mal el man y le mandamos saludos pero ahí están. Sí, esto fue previo al partido contra Atlas en el último partido aquí en casa. En este caso eran cinco minutos creo que el ganador se llevó cuatro que se comió cuatro que además son hot dogs no comunes y corrientes son hot dogs bastante grandes. Bien servidos con papitas y verdurita de todo. Así que si tú eres una de las personas eres un desgraciado que crees que le puedes ganar al ganador que fueron cuatro hot dogs en cinco minutos ya lo sabes métete a las redes sociales de Santos y ahí tienes toda la información para que vengas y los retes y seas un ganador. Rafa, tenemos más y es que mañana nos enfrentamos contra Pachuca. Habilitan ahí a Hugo Rodríguez que es el ex de Tigre lo dejó. Aquí cuidado llega el disparo ¡sí! ¡Golazo! Se mantiene en comida el centro la pelota que valaria la chilenia en el rey tenía ¡Gol! ¡Gol! Jonathan Lacerda con el esferi comete un centro parece que es muy frontal ¡Inchulete! ¡Gol! ¡Gol! En fútbol hay que disfrutarnos ¡el centro Vill! Go! ¡Bol! ¡Bol! ¡Apate de cabeza yendo a pelear por arriba! Le gana el Conejo Pérez ... Bien, es tiempo de conocer la respuesta de la trivia que hicimos al principio del programa por cortesera de Dani Ramos y de Santos Laguna tenemos un pase triple y por supuesto de Santos TV. Son cuatro los jugadores que estuvieron con Santos y que ahora juegan para Dorados. Luis Ernesto Mitchell, Fernando Arce, Jonathan Lacerda y Cristian Suárez. Tu respuesta fue cuatro. Tienes un pase triple precisamente para ti. ¿Y ahora qué les parece si conocemos más del rival de Santos Laguna del partido de mañana que es el equipo del Pachuca y vamos precisamente a la bella Irosa con Abraham Javrogui? Adelante Abraham. Hola, ¿qué tal? Daniel, hola Rafa. Saludos desde la bella Irosa. Pues los tuzos del Pachuca vienen de por fin conseguir tres puntos en la casa de Dorados y además obtener una victoria frente al Cruz Azul que realmente pues solo les ayuda en lo anímico. Seguramente en el partido contra Santos van a defender el huracán con todo pues están conscientes de que a pesar de los resultados que han obtenido los Santos Laguna hasta ahora en el torneo no van a ser un rival para nada sencillo. Estas fueron las palabras de Diego Alonso Timonel de los tuzos del Pachuca. No es un tema preocupante en cuanto a si es en casa o afuera, nosotros lo hacemos o intentamos hacerlo igual dentro y afuera. Y dentro hemos tenido infinidad de partidos con la posibilidad de ganar. Si hay que corregir, si hay que ajustar, si hay que volver a retomar y vuelvo a insistir sobre lo mismo porque es algo que estoy convencido retomar la confianza de los futbolistas es que ellos confíen en sí mismos, confíen como grupo entre líneas, entre ellos como defensores, con los volantes y como equipo. Y una vez que nosotros tengamos eso seguramente vamos a ser nuevamente un equipo muy muy fuerte y que vamos a dar pelea de local y a sacar resultados y lo vamos a ir siendo visitante. Así los ánimos de los Tuzos hoy en día traen toda la actitud y toda la pila están listos para enfrentar al Santos Laguna. Y hasta aquí mi reporte desde la ciudad de Pachuca que tengan muy buena tarde allá en Torreón. Hasta luego. Todas las buenas vibras a nuestros guerreros hasta Pachuca, por supuesto. Desde aquí los estaremos apoyando. Rafa, nos tenemos que despedir pero bueno, también recuerden que tenemos partido en casa el próximo martes contra Dorados. Así que ahí va a haber mucho fútbol en la Laguna. ¿A qué hora va a hacer ese partido a las nueve? A las nueve de la noche. Ajá, muy bien. Somos de la comarca lagunera Orgullosos defendemos nuestra tierra Tierra de hombres y mujeres de pelea Aquí nadie nos viene a intimidar Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza por lo fuerte, por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser campeones Por eso el Santos siempre juega a los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y tener miedo en la cara De mi ¡Vamos! Gracias por ver el video.